Ya está listo, ya está listo el café gay. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes son los protagonistas? Andy, Andy Munera y Mauricio Flores ganaron un exigente casting. Ellos son los protagonistas de esta película llamada Café Perseguido. Una historia de amor en los capitales donde se grabó la telenovela Café con Aroma de Mujer. ¡Ay, me quemé, me quemé! Como muchos me quemaron con sus comentarios homofóbicos contra el director Juan Sebastián Valencia. Querían destruir este proyecto, pero él, que es un experto en el mundo del cine de Los Ángeles, decidió hacerla contra viento y marea. El actor Andy Munera subió a sus redes sociales esa foto tomándose un cafecito. Esta producción se grabó en locaciones brutales, en Montenegro, en Calarcá, en el Eje Cafetero, unos lugares increíbles. Y es que resulta que este actor también actúa en la telenovela Ventino. Y aproveché y me dio unas declaraciones de su personaje. Veamos. Andy Munera, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas. ¿Cómo así que vas a protagonizar Café Gay? ¿Cómo es esto? Bueno, sí. Afortunadamente llegó esta experiencia a mi vida. Estoy muy feliz de encarar a un personaje como eso, de hablar de un tema como eso. De verdad que siento como una fuerza muy grande cuando leí el libreto, como de poder contar historias de esto y que nos arriesguemos a contar historias como estas. Entonces, sí, feliz. Estoy muy feliz. ¿Y darte besos en la ficción, bacano, o tiene que ser muy reales? Bueno, pues al final los actores no mentimos, contamos verdades y eso es lo que voy a tratar de hacer con toda mi alma y mi corazón. Bueno, Juan Sebastián Valencia es un gran director de cine. ¿Cómo es para ti que él te haya elegido? Porque me contaron que pasaron muchos, muchos por ahí. Pues no, la verdad, la verdad me siento muy orgulloso. Yo conozco el trabajo de Juan hace mucho rato, como que lo venía siguiendo hace mucho rato y de verdad como que saber que él estaba acá y venía a hacer un proyecto de estos y saber que ya hago parte de él y poder trabajar con él para mí es una experiencia increíble. Así que estoy demasiado contento. Pues yo creo que mi cara lo dice todo. Estoy demasiado feliz. Mauricio Flores protagonizó la película Tres Escapularios de Felipe Aljure y ha grabado series y telenovelas. Besos, besos, muchos besos habrá en esta película porque los protagonistas hacen un juego llamado Café Perseguido en medio de los cafetales para poder demostrarse su amor. Terminan muy, muy enamorados y uno se gradúa y quiere que su pareja lo acompañe a la graduación. ¿Qué pasará? Esta cinta tiene efectos especiales, drones, cámaras, un montón de gente hizo parte del rodaje. Me toca verla. Difícil, difícil, pero se logró. Por fin encontré una planta de café verdadera para contar este chisme. Esta película tiene el apoyo de Juliet Rastrepo y también de Carolina Gaitán. Café, Café Perseguido se estrena en el Gay Parade en Los Ángeles, en Estados Unidos, mostrando el talento de las producciones que se hacen en Colombia. ¿Tú crees que será un éxito esta producción? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Y vamos a ver cómo salgo de este hueco donde me metí. Dios mío, esto está un reto el hijo de madre. Vamos a ver. Dios mío, esto está un reto el hijo de madre.